Hola, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en extranjería e inmigración y responsable del portal parainmigrantes.info. En esta ocasión respondamos las dudas, es curioso, pero algunos, muchos de vosotros nos habéis preguntado por esto, muchos de nuestros visitantes, muchos de los extranjeros que visitan nuestro portal de nacionalidad rumana. Muchos ciudadanos rumanos, aunque son comunitarios de pleno derecho, están interesados en obtener la nacionalidad española. Esto no es lo normal, es decir, la mayoría de las veces los ciudadanos comunitarios, por ese especial régimen jurídico de aplicación, en este caso es el régimen comunitario, pues realmente las ventajas de obtener la nacionalidad española no son tantas, ya disponen de un régimen jurídico muy amplio en derechos y bueno, no puede interesar en todos los casos, o por menos como norma general, no interesa conseguir la nacionalidad española. Si bien nos hemos encontrado con muchos casos en que muchos ciudadanos rumanos, pues desean obtener la nacionalidad española. Tenéis que saber todos aquellos que sois rumanos, que queréis ser españoles, que el plazo general o el plazo normal que establece la ley, en este caso el Código Civil, para poder solicitar es el de 10 años de residencia previos a la solicitud, de forma continuada en España, de residencia legal, para poder solicitar o poder acceder a la solicitud de esta nacionalidad por residencia. Estos plazos se disminuyen en algunos supuestos y pueden llegar a ser incluso desde mucho menos tiempo, incluso de un año, en el caso por ejemplo de que el ciudadano rumano esté casado un año con un español, lleva un año de matrimonio y un año de residencia. Y en otros supuestos también que establece el Código Civil. Pero la norma general es la de 10 años de residencia, reducible a un año en algunos casos. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta y que es muy importante, es que al no existir un convenio en principio de doble nacionalidad entre España y Rumanía, la legislación española obliga, en el caso de que sea resuelta favorable la nacionalidad a favor del ciudadano rumano, exige la renuncia expresa a la nacionalidad de origen por parte del solicitante, es decir, todo aquel rumano que inicie el procedimiento porque cumple los requisitos para obtener la nacionalidad, los plazos mínimos de residencia legal, etc. Y finalmente sea resuelto favorable ese expediente de nacionalidad, debe, en el momento de la jura de la nacionalidad española, debe renunciar a su nacionalidad rumana para adquirir la nacionalidad española. Es decir, no puede conservar las dos nacionalidades de cara al derecho civil español. Por lo tanto, en muchos casos ocurre que muchos ciudadanos rumanos quieren hosteler la nacionalidad española pero no desean renunciar a su nacionalidad originaria rumana y, por lo tanto, muchas veces se echan a pear. En todo caso, para todo aquel rumano que quiera ser español, la normativa viene establecida en el Código Civil y la norma general, aunque existan excepciones, es la de 10 años de residencia previos para poder solicitar. Y una vez que se solicite, si cumplen todos los requisitos, inserción social, conocimiento de la lengua, estabilidad económica, no carencia de antecentes penales, etc., pues el Ministerio de Justicia podrá aprobar este expediente de nacionalidad a favor del ciudadano rumano o de otra nacionalidad distinta.